Hola gente, hoy les voy a enseñar a mejorar el sideflip, a mejorarlo, no es un tutorial el sideflip, tutoriales hay muchos, listo? Empecemos! Bueno, el primer paso, el primer paso son los pies, listo? Entonces, no va corriendo, el primer paso, dependiendo hacia que lado lo hagan, si así o así, el primer pie que llega, llega un poquito flexionado y el siguiente igual, y brinca, siempre como en diagonal, no así, ni tampoco así, diagonal. Aquí se ve donde primero pongo el pie izquierdo, flexiono, segundo derecho, flexiono, extensión total de los tobillos y el salto hacia arriba. Bueno, el segundo paso es el pecho, el pecho tiene que salir hacia arriba y recto, listo? Bueno, ahí hay dos tipos de sideflips que les voy a enseñar, el que va con el pecho arriba o el que va buscando ir a hacer giro. Tercer paso, los brazos, los brazos le ayudan muchísimo a darle el rote rápido y su fuerza en el abdomen. Cuando salten y estén arriba, tienen que apretar muchísimo, pero muchísimo. Otra cosa de los brazos es que siempre tienen que procurar, siempre tienen que procurar que este brazo sea directo hacia arriba y este directo hacia abajo, si? Si lo mandan muy así, este muy acá o al revés, ya les va a ir el eje. La agrupación, siempre intenten que la rodilla llegue hasta el hombro, acá, las dos, no? Ahorita vamos a ver ejemplos. Y la cabeza, siempre mirando acá, no la desvíen ni nada porque se van a perder el eje, listo? Ahora vamos con los ejemplos, listo? Bueno, aquí en este ejemplo miramos otra vez como las rodillas se flexionan para crear como ese resorte, el pecho hacia arriba, el braseo y la cabeza, mira entre las rodillas. La agrupación, ya saben, va a apretarse bastante y abrirse y caer normal, listo. Este es el side flip de rotación que les digo, en ese uno no se centra tanto en subir el pecho ni nada, sino en rotar, uno gira más rápido pero pues, no sé, para gustos colores, dale. También pueden agruparse de acá atrás. Yo siento que se ve más bonito de adelante, pero igual si se van a agrupar de atrás, igual que esto les llegue hasta acá, un ejemplo, bueno? Bueno, siempre que van a ser mortales, siempre con potencia, nada de estar desganados. No, siempre con potencia, fuerza en el abdomen, fuerza en la subida, fuerza en todo, listo? Cuando les toque de una altura algo más bajito, sea un side flip de altura, igual centrense en subir, rotar y abrir, como siempre. Menos de que sea una altura muy grandísima allá, pues se mira, no? Pero si, la idea es esa, ahí van unos ejemplos. No les dejo esa toma para que la analicen bien el movimiento y todo. Eso es otro consejo, analicen el side flip de los demás, miren otros side flips. Los invito a que se suscriban, que le den like. Y si quieren otros tutoriales o algo, me avisan por los comentarios breves. Hasta luego. Ya, 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 ya